Primero, buenas tardes. Empecemos por el principio. ¿El partido lo cambia al primer gol? ¿O sea hay mano? Sí, creo que sí. Nos afectó en la anímica. Si bien en el segundo tiempo volvemos a enchar el camino, creo que hicimos todo el esfuerzo posible para ayudar con algo y vamos con la mano vacía. Una tristeza, pero nada está perdido. Todavía falta jugar los otros y esperemos que nos alejen mucho. Pero, ¿se paraliza un poco cuando ocurre el arbitraje como este, no? Sí, obvio. Además, de la manera que venimos, venimos bien y volumen de trabajo. Hoy se paga caro. Tampoco nos vamos a agarrar de eso. Nosotros haremos algo para que nos hagan los goles. Y también no nos ocurrirá la fortuna, la suerte. La dos en el Travellaño. En el Travellaño y otra en la historia. Falta mucho para terminar. Sí, sí, sí. Nosotros nos vamos a caer los brazos, nos vamos a caer para uno. Claro, a ver. A vos.